La Biblioteca de San Javier, una de las 16 que componen el casco urbano de la ciudad de Medellín, fue galardonada en la Bienal de Arquitectura del año 2008 en la categoría Proyecto Arquitectónico. La calidad arquitectónica y urbana de este parque y biblioteca es muy notable, lo que además es doblemente significativo, ya que la ubicación del proyecto en una de las comunas más golpeadas por la violencia en los últimos años evidencia la intención del Estado por mejorar las condiciones de vida a través de estrategias de inserción de edificaciones que propicien el acercamiento de los menos favorecidos a la cultura con sentido social incluyente. La Biblioteca de San Javier tuvo su origen en un concurso abierto de arquitectura a nivel nacional como parte de un conjunto de centros culturales que vinieron a implantarse en la ciudad de Medellín, atendiendo sobre todo comunidades que han sido marginadas de aquella oportunidad incluyente de la educación y la cultura. Fue la primera que salió, tuvimos la oportunidad de ganarla, desarrollarla y hoy ya construida en la Comuna 13. El equipo diseñador a la cabeza del notable arquitecto antioqueño Javier Vera resultó ganador del concurso promovido por la Alcaldía para concretar uno de los complejos que harían parte del Plan Municipal de Bibliotecas y dentro del cual se pretendía además complementar el paisaje, generar un espacio de encuentro ciudadano y un lugar de referencia en conexión con el sistema de movilidad público. El diseño se acomodó a la topografía del terreno escalonando los componentes espaciales conformados por cuatro barras longitudinales. Cablo que sobresale hacia el lado oriental y occidental proyectándose hacia el exterior como queriendo fundirse con el entorno. Sabemos que la Comuna 13 hace parte de una arquitectura de ladera, este sector que está localizado al lado de la antigua cárcel de mujeres tiene esa condición especial donde la geometría del lugar va orientada, digamos, a la quebrada a la hueso se va levantando, recibiendo una serie de cuñas que son las edificaciones, las cuales se extrajeron y desarrollaron un territorio, un lugar para implantar la biblioteca que se acompaña a buenos centros educativos, el sol anterior a la médica, la estación del metro de San Javier, el corredor ambiental de la quebrada a la hueso. Las circulaciones internas se desarrollan paralelas a los cuatro bloques e intercaladas con ellos contienen rampas de circulación además los corredores planos cuya superficie en algunos tramos se vincula con los niveles inferiores a través de rejillas. Luego de cruzar la puerta de ingreso se encuentra la zona de préstamo y circulación que está conectada con el área administrativa por medio de un puente metálico. Este puente metálico se encuentra dentro de varios cubos acristalados cuya transparencia demuestra la intención de la institución para acercarse a la comunidad. Bajo el área de acceso se encuentran la cafetería y la sala de exposiciones abiertas hacia una plazoleta externa y que están iluminadas no solamente por la fachada lateral sino por tres claraboyas que permiten la entrada de la luz natural. El recorrido espacial del proyecto se inicia desde la parte alta para desplegar la percepción de la perspectiva y el descubrimiento de los recintos en sentido descendente. Así el edificio se abre hacia el sur en la primera caja mediante una generosa boca de acceso con tres compartimientos de proporción horizontal que conectan con el hall escalonado e iluminado cenitalmente y que se convierte en una gradería informal para eventos a manera de agora. Oprima la arquitectura por la revista de unos acabados que pueden ser más permanentes en el tiempo, duraderos, quizás más vistosos desde el punto de vista de la imagen. Nos parecía más importante la arquitectura, el espacio, la manera como se veía el lugar y optamos por un recimiento en concreto que se repite tanto en la estructura como en los pisos, en los acabados del espacio público tratando de replicar un material que fuera muy asequible a los distintos componentes que iban a configurar ese objeto apuntándole a un tope o un equilibrio presupuestal que cumpliera con todas las expectativas de que eso es responsabilidad profesional porque hay casos en la ciudad y en el mundo donde por desbordarse en ese tipo de aproximaciones pues la arquitectura del punto cae incompleta por ahora así. La solidez transmitida a la imagen del proyecto a través del concreto a la vista que delimita y sirve de soporte estructural a las cuatro cajas alargadas genera un concepto de trascendencia, atemporalidad y permanencia muy apta para un edificio público que pretendía ser foco de la dinámica y la actividad de la comunidad del sector. La geometría resia y el espesor de los planos componentes se suman al material para subrayar el principio compositivo de cuatro marcos encajonados con apertura en sus planos cortos transversales hacia el occidente. La planta del complejo se desenvuelve sobre una trama ortogonal que da lugar a franjas y rectángulos intercalados de espacios llenos y vacíos otorgando al sistema un ritmo acompasado que favorece la experiencia espacial y la hace memorable. De tal manera el edificio supera el universo material sintáctico para ubicarse en un plano simbólico de una estética exquisita. La planta del complejo se desenvuelve sobre una estética exquisita. La planta del complejo se desenvuelve sobre una estética exquisita.